Estoy solo y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú fuiste a manchar La felicidad que me juraste en el altar Porque sin tu beso siento que yo moriré Porque si no vienes como un niño lloraré Quizá por terrete del mundo me alejé Y con tus palabras mis sueños te apoyé ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡De mentiras! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡De mentiras! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! el altar, porque sin tu beso siento que yo moriré, porque si no vienes como un niño lloraré, quizás cualquier rete del mundo me alejé, y con tus palabras mis sueños te oporé, basta ya, basta ya, de mentiras, basta ya, basta ya, de mentiras, basta ya, de mentiras, yo contigo no jugué, no puedo, no creer que tú me mentías, cuando tanto te entregué, basta ya, de mentiras, yo contigo no jugué, no tienes caso, de seguir intentando, tu amor es un periódico de ayer, basta ya, de mentiras, yo contigo no jugué, jugaste conmigo y por eso te digo, ya va derramada, ya nos recogeré, oiga maestro Huito, y seguimos gozando, con la Machinto Orquesta, hasta ya, hasta ya, no tienes razón, ni motivo, pa' jugar con mi corazón, no no, no viertas más, Con tanto cariño y respeto, que ocurría entre los ojos de Dios Si ya tú no me querías, no me pidas más cariño, por favor He hecho falla, contigo no quiero nada, goodbye, adiós